El Coscullo Vámonos muchachos a correr sabana Vámonos muchachos a correr sabana A correr sabana El Coscullo alumbra toda la montaña El Coscullo alumbra toda la montaña Levanto mi frente para aquí nombrarte Levanto mi frente para aquí nombrarte Madre venerada, madre pura y santa Quiero saludarte Tierra borinqueña quiero saludarte Vámonos muchachos a correr sabana Vámonos muchachos a correr sabana A correr sabana El Coscullo alumbra toda la montaña El Coscullo alumbra toda la montaña Hijo mío que creces fruto de promesas Hijo mío que creces fruto de promesas Cultiva el amor y cultivando tu alma Tu mente y tu tierra Cultivando tu alma, tu gente y tu tierra Vámonos muchachos a correr sabana Vámonos muchachos a correr sabana A correr sabana El Coscullo alumbra toda la montaña El Coscullo alumbra toda la montaña Aguada tú eres bendita Por la bendición de Dios Eres borinqueña chiquita Pueblo de paz y de amor Todas las fladelitas A ti la suerte tocó Que Colón a ti escogiera Y así borinque nació La plena danza y la bomba Todo lo de borinque Te rinden un homenaje Con religioso deber Que empezó allí en tu pueblo El borinqueño existió Que hizo a tu Puerto Rico Otro grandioso país Y cantando vamos Con nuestra inspiración En un sencillo homenaje A don César Concesión En un sencillo homenaje A don César Concesión En un sencillo homenaje A don César Concesión Viva a Dios Allá en la montaña tengo mi bohío Hoy está vacío, mi alma lo extraña Y ya no se amaña sin los ruiseñores Sin los trovadores a los que olvidamos Que fabrican ramos y de versos y flores El vino está en rato y las margaritas Flores exquisitas inspiran al barco Sus petalos guardo y compro de amores De ricos olores que estrelló con gozo Un ramo precioso florido de versos y flores Traigo ese chorreado, mazurca y cadena Pa' bailar la plena traigo el soberado Les traigo el melado, del tabaco un fardo Y del blanco nardo les traigo un botón Y en mi corazón traigo un aguinaldo Y en mi corazón muchachos traigo un aguinaldo Víbalo, 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 víbal Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano Baja la colina y sube, sube a la colina y baja El suelo de la noche donde yo soy la bella puntada El suelo de la noche donde yo soy la bella puntada Y digo así Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche en la montaña como en el llano Hallarás mi brilla que brilla Y mi luz como una semilla Dente buena de esperanza Humilde que nos humilla Y notarás que rompo la noche Donde voy, soy luz que te alombra Camina por mi camino Sea el mañana que tú nombras Camina por mi camino Sea el mañana que tú nombras Llego así, cubano, cubano Soy estrella de la noche La montaña como el que llano Dice, cubano, cubano Soy estrella de la noche La montaña como el que llano ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que viva Don Tony Croato, gente! Gracias ¡Gracias!